Te deseamos todos cumpleaños feliz Familia, 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 hoy estamos de fiesta para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo Hoy cumplimos un añito en vivo, en vivo, el giroscopio está de cumpleaños Hoy hay muchas sorpresas, así que ya tú sabes, música de que arranquemos Hoy vamos a estar regalando boletas de todos los conciertos que nuestra iglesia católica tiene en estos días Así que ya tú sabes, llama, que hoy el giroscopio está de fiesta y vamos a estar regalando boletas de los conciertos que están aproximándose Así que de una vez arrancamos con un videíto para que vean qué es lo que es y cómo arranca este programa Estamos de fiesta, tú que estás en tu casa y nosotros que estamos aquí Arrancó este tu espacio que es el giroscopio Dios se la tiene todas guardadas Y en verdad ha sido una experiencia increíble, grandísima, de la cual hemos aprendido mucho cada uno de nosotros Porque hemos podido debatir unos temas importantes Y sobre todo hemos reconocido que hay personas que gracias a Dios han llegado a esos mensajes Que Dios nos ha utilizado como un medio de comunicación Como un medio de transporte para enviar ese mensaje que tiene para cada uno de nosotros los jóvenes Y nada, la experiencia como les dije, ha sido buena por eso Porque Dios ha trabajado a través de nosotros y queremos que pueda seguir siendo así Que nos siga bendiciendo y sobre todo a cada una de las personas que nos sigan viendo Muchas bendiciones y feliz cumpleaños para ustedes también, que esto es suyo, el giroscopio Cuando abro mis ojos en las mañanas comienzo a observar Como me invade las redes en cada momento y en todo lugar Llegan mensajes de alegría, traje días y tonterías Los que hablan de amor, de felicidad, de desengaños y demás Solo quiero expresar que soy feliz contigo, oh mi Dios No necesito ni muro ni chat para ser testigo de tu amor No tengo que buscar en Facebook, tampoco en Twitter ni Whatsapp Lo que necesito es dar espacio en mi vida para yo poderte hablar Quiero chatear con mi Dios, que me hable al corazón No existe mejor manera de obtener la vida eterna Mandar un mensaje de voz a Cristo nuestro Señor Que soy feliz y lo alabo porque yo me siento amado Solo quiero expresar que soy feliz contigo, oh mi Dios No necesito ni muro ni chat para ser testigo de tu amor No tengo que buscar en Facebook, tampoco en Twitter ni Whatsapp Lo que necesito es dar espacio en mi vida para yo poderte hablar Quiero chatear con mi Dios, que me hable al corazón No existe mejor manera de obtener la vida eterna Mandar un mensaje de voz a Cristo nuestro Señor Que soy feliz y lo alabo porque yo me siento amado Quiero chatear con mi Dios, que me hable al corazón No existe mejor manera de obtener la vida eterna Mandar un mensaje de voz a Cristo nuestro Señor Que soy feliz y lo alabo porque yo me siento amado Encontrarse con Cristo socio, es la solución Quiero chatear con mi Dios, que me hable al corazón No existe mejor manera de obtener la vida eterna Mandar un mensaje de voz a Cristo nuestro Señor Que soy feliz y lo alabo porque yo me siento amado Quiero chatear con mi Dios, que me hable al corazón No existe mejor manera de obtener la vida eterna Mandar un mensaje de voz a Cristo nuestro Señor Que soy feliz y lo alabo porque yo me siento amado Porque yo me siento amado Porque yo me siento amado Porque yo me siento amado